A continuación, sin mordaza. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin mordaza. La verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Cleber Jiménez. Sin mordaza. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Mordaza. Un espacio donde decimos las cosas de frente, la verdad, con documentos y sin temores. En esta semana vamos a tomar un tema muy importante, un tema que tiene que ver con el dolor de muchas familias en el país por cuanto han perdido a sus seres queridos. Vamos a hablar de los desaparecidos dentro del Estado ecuatoriano. Y para tratar sobre este tema, hoy tengo la suerte de que me acompañe un asambleísta, un legislador de la provincia de Zamora, Chinchipe, que aparte de ser legislador y que está liderando la lucha en contra de los desaparecidos o pidiendo o exigiendo al gobierno nacional para que se pueda aclarar el tema de muchos desaparecidos en el país y el dolor de muchas familias, también fue víctima de ese triste episodio que han vivido miles de familias dentro del país. Así que, Axalón, bienvenido. Axalón Campo Verde es un legislador de la provincia de Zamora, Chinchipe, que hoy también tiene una hija desaparecida y que está liderando desde la Asamblea Nacional el combate a esta inseguridad que tenemos y que vivimos dentro del país desde hace varios años. Axalón, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Así que estamos aquí, Axalón. Muchas gracias, Cleber. Agradecerte primero por la invitación. Muchas gracias a quienes hacen este canal y un saludo para todos los ecuatorianos. En efecto, hablar de desaparecidos es hablar de un dolor tan grande que llevamos dentro. Y que es difícil, es difícil comparar con algo, ni siquiera entender estas cosas. Sí, Axalón, es muy duro realmente, yo entiendo perfectamente bien. Empecemos, Axalón, tú como legislador y como parte de este diacrucis que han vivido miles de familias en el país, ¿cómo han vivido ustedes? Pero más que todo, hablemos de cómo ha sido el apoyo por parte de las autoridades del Estado ecuatoriano para los miles de desaparecidos en el país. Porque no es solamente tu caso, Axalón, son miles de casos. ¿Tú qué has investigado con respecto a esto? ¿Y cuál ha sido el apoyo realmente por parte del Estado para las familias que han perdido un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un padre, una madre? ¿Cuál ha sido realmente el aporte del Estado ecuatoriano respecto a esto? Yo diría sinceramente nada. Es mínimo lo que se puede rescatar. Porque en mi caso vengo desde el 7 de julio del 2012. Hay otras familias que vienen con el mismo problema desde muchos años atrás. Otros desde el 2013. Y así, o sea, los tiempos son diferentes. Pero si hablamos de algo que haya hecho el gobierno por nosotros definitivamente nada, a pesar de que se le ha entregado muchas, muchas pistas, muchos caminos por donde puedan seguir, sin embargo, no lo han hecho, no han ido. Lo que nos hemos sentido es engañados durante el ex gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Rafael Correa nos recibió durante seis veces con su equipo de trabajo, con el doctor Serrano, actualmente presidente de la Asamblea Nacional, con Gustavo Yal, con Chiriboga, en ese entonces era el fiscal. Y era mentira tras mentira. Que estamos trabajando, que danos un poco de tiempo más, que seguramente con esta investigación que estamos haciendo vamos a descubrir los casos, cosa que no ocurrió. En seis ocasiones estuvimos frente a él, pero la verdad, decepcionado durante tanto tiempo, porque nunca hemos dejado de buscar mi hija en este caso. Y el resto de familiares igual, porque estamos hablando de más de 4.000 desaparecidos en el Ecuador, Cleber. Tú tienes las cifras exactas. Sí, hablamos de 4.300, más o menos. ¿Por qué? Porque no hay una cifra exacta por el motivo que cada vez se siguen desapareciendo más. O sea, la inseguridad en el país es tremenda. Entonces, el Estado, que es el que tiene que darnos la garantía a los ciudadanos para poder caminar con libertad en nuestro país, sin embargo, eso no sucede. Cada que nuestra familia sale a las calles, uno está con miedo de que ya pasó una vez, ¿qué podrá pasar luego? Entonces, esa incertidumbre que se vive en el Ecuador es demasiado terrible. Hemos llegado a muchas instancias. Pero, Cleber, la preocupación es, la Fiscalía no actúa. Primero que ellos han reconocido que no están capacitados para continuar un proceso de esta índole. Y al no estar capacitados, ¿qué podemos esperar? O sea, la Fiscalía les dice a los familiares de los desaparecidos que no están en capacidad de poder investigar estos casos de desaparición. Así mismo es. Ellos lo han corroborado porque se creó esta institución que se llama Dinased, si mal no recuerdo. Esa es Dinased, donde hay mucha policía, por ejemplo, que los tomaron de diferentes lados y los ubicaron acá. Ahora sí vamos a hacer esta organización que se va a dedicar exclusivamente a los desaparecidos del Ecuador. Pero cuando nosotros hemos pedido resultados de ellos, ha sido muy bajo los resultados. En el caso mío, yo diría con mucha suerte, ¿por qué? Porque la policía se ha dedicado mucho a este caso. Nos ha dado los caminos, pero hay otros casos donde no. Y ellos también lo han dicho, miren, nosotros necesitamos un instituto de capacitación donde se podrán profesionalizar de diferentes maneras en estos campos y podrán hacer las investigaciones de mejor manera. Pero en el caso de la fiscalía es algo terrible, porque se supone que para ser fiscal tienes que haberte preparado en derecho. Y las leyes son una sola, la ley es para todos. Sin embargo, cuando les ha tocado hacer la formulación de cargos, ahí es cuando, como vulgarmente dicen en la calle, les tiembla la pierna, ¿no es cierto? Y no lo han hecho. ¿Y el mejor camino cuál ha sido? Huir, huir, pedir el cambio, renunciar, de tal manera que tiene que venir otro fiscal, mi estimado Cleber, y otro fiscal que viene a leer el caso desde el inicio. En el caso de mi hija de Juliana, son 78 cuerpos que tiene este caso, han pasado 11 asambleas, fiscales por este caso. O sea, Axalón, lo que tú estás manifestando aquí al pueblo ecuatoriano, de que en el caso de los desaparecidos, aun cuando la fiscalía tiene indicios, no están actuando. No actúa. O sea, existen indicios de quiénes fueron los secuestradores o quiénes fueron los que desaparecieron, los familiares, y simplemente la fiscalía no quiere actuar. No actúa. No actúa. ¿Por qué quisiéramos descubrirlo? Y estoy en esa lucha, y yo estoy seguro que en cualquier momento lo voy a descubrir. La investigación de muchos, en este caso policías, ¿qué dicen? El fiscal que viene de turno, porque, como repito, son 11 en mi caso, el que le toca el turno ya viene con la consigna qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Por tal motivo, cuando ya viene la presión, cuando viene la presión, Cleber, ¿qué tienen que hacer? No les queda otra alternativa, tienen que irse. Tienen que pedir el cambio a otras provincias y se acabó. Esa es la verdad. Y lo digo con toda la sinceridad, porque lo he vivido durante cinco años, cinco meses exactamente, en lo que corresponde a la desaparición de mi hija. Realmente es increíble lo que pasa en el país. Es increíble, y mi solidaridad contigo, Axelón, y con los miles de familiares que de alguna u otra manera han perdido a uno de sus parientes, a uno de sus hijos o sus hijas, incluso algunos han perdido sus padres, han perdido sus madres. Es lamentable la inseguridad que hemos vivido en el país, pero más lamentable que la misma inseguridad que hemos vivido en el país, es terrible y es lamentable, una vez más vuelvo y repito, de que la justicia ecuatoriana no haya hecho absolutamente nada por aquellos desaparecidos. Eso es terrible. Y quiero recordarle al país, quiero recordarle al mundo que aquí dentro del Estado ecuatoriano, en el gobierno de la mal llamada revolución ciudadana, se compraron equipos sofisticados para realizar espionaje, para realizar intervenciones o para interceptar llamadas entre políticos. O sea, es sorprendente que la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, haya comprado toda una cantidad de equipos y solo para realizar espionajes o para realizar intersecciones de llamadas entre teléfonos, no hayan ocupado esos equipos para poder buscar a los desaparecidos y darle respuesta a los miles de familiares dentro del país. Esos equipos sí han servido, en cambio, para perseguir a aquellos que pensábamos diferente o sencillamente combatíamos la corrupción. Y de eso tú tienes conocimiento, estimado Axalón. Así mismo es, Cleber. Lamentablemente, tú eres uno de los ejemplos que tenemos aquí en el Ecuador. Hubiéramos querido que las autoridades pensaran diferente. No es así. Las personas que trabajamos y buscamos hacer que nuestro país crezca de una u otra manera, somos apuntados por la justicia. Pero los delincuentes están felices en las calles. Siguen haciendo daño a nuestra sociedad. Y eso es incontrolable. ¿Por qué? Porque, lamentablemente, quienes deberían estar en la cárcel, violadores, asesinos, llegan unos cuantos días a los que los logran capturar y luego se encargan de sacarlos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y, sin embargo, Cleber, estoy aquí, en pie de lucha, con toda la fuerza, mi familia. Igual seguimos. No vamos a parar hasta no dar con el fin, con el paradero de Juliana Campo Verde. Eso, yo creo que solo la muerte nos podrá quitar ese deseo. Y es lo mismo, es el mismo sentir de los miles de ciudadanos que tienen sus familiares desaparecidos y que, la verdad, sin algunos de ellos, sin rastro, mi estimado Cleber. Sí. Lastimosamente, todas las funciones del Estado que estaban sometidas al poder político, la justicia ecuatoriana que estaba sometida al poder político, tan solo ha dado respuesta para proteger la corrupción en el país, para proteger a los delincuentes de cuello blanco, no solamente a los violadores, no solamente a los asesinos, estimados de Salón, sino incluso a aquellos que les robaron el dinero al pueblo ecuatoriano. Así de eso. Permitían que sacan en primera clase hasta Miami a disfrutar del dinero que les robaron al pueblo ecuatoriano. Otros protegidos aquí mismo en el país, otros acusándolos por el delito no correspondiente como en el caso de Jorge Glass. Así es que aquí ha pasado de todo dentro de la justicia ecuatoriana, pero la justicia, la fiscalía, no ha sido capaz de dar respuesta a miles de familias que han perdido un familiar. Lo lamento mucho lo que está pasando y hacemos un llamado a través de estas cámaras, a la Fiscalía General del Estado, a la justicia ecuatoriana, al presidente de la República, Lenny Moreno, que le ponga asunto y atención a este tema. Porque yo entiendo, no lo he sufrido en carne propia, entiendo cómo debe sentirse una familia. Y sabiendo y entendiendo cómo debe sentirse una familia, es necesario que el día de hoy, Axalón, tú que has vivido en carne propia, a nombre de los miles desaparecidos y las familias que hoy están sufriendo, quiero que le digas al país cómo es vivir este diacrucis desde el momento mismo en que se pierde un familiar, en tu caso, una hija estimada a Axalón. Primero quiero que nos digas en qué fecha desapareció tu hija, qué tiempo pasaba hasta el día de hoy y realmente cómo ha sido esa vida dramática dentro de tu seno familiar. Cleber, primero mi hija se llama Juliana Lisbeth Campo Verde Rodríguez. Ella desapareció de aquí, de la ciudad de Quito, el 7 de julio del 2012, exactamente de la avenida Mariscal Sucre y a Javi, al sur de Quito en el sector La Biloxi, como lo repito. Bueno, la verdad, uno se empieza de a poquito a morir en vida, Cleber, porque entras en un estado de desesperación que no sabes qué es lo que va a pasar al fin. Hoy podrá suceder algo, mañana no sucederá y la verdad es un poco difícil porque llega el ocaso del día, empieza la noche y es mucho más triste todavía porque ni siquiera puedes dormir. No puedes dormir, duermes por ratos, te despiertas, lloras, sin embargo, tratas de buscar el camino para armar ese rompecabezas y buscar una solución y ese ha sido el trajinar de mío y de mi familia en general. no hemos perdido la esperanza ¿por qué, Cleber? Porque cuando encontramos en la cuenta del Facebook, ella desapareció el 7, el 9 de julio encontramos un mensaje o enviaron un mensaje de la cuenta del Facebook de Juliana donde decía gracias amigos por su preocupación pero tomé mis propias decisiones y eran términos que ella no utilizaba y cuando yo pedí a la fiscalía que se investigue el IP de la máquina de dónde salió ese mensaje y que se investigue y que se hackee la máquina para entrar tener acceso porque pusieron el mensaje y cambiaron de clave y ya no había cómo ingresar. Entonces tuvimos un poco de barreras con la fiscal que no nos quería dar paso lo cierto es que como padre me tocó hacer ese trabajo y luego de eso encontramos en el Facebook a un Juan Solano pastor psicólogo Juan Solano le pusimos asunto a ver quién será este Juan Solano al final empezaba a envolverla a Juliana a manejarla y me encuentro que él fue él fue el que la hizo a mi hija claudicar porque ella iba a estudiar en Argentina y de un momento a otro me dijo papi no me voy pero fue él el que la convenció fue Juan Solano el que la convenció que se quede entonces nos entró la duda quién es este Juan Solano mi hija le dice envíame una fotografía para conocerte porque no lo conocía le envió una foto medio cuerpo y al lado había una chica le decía que ella era la chica era la esposa total no fue así fueron dos artistas españoles al final un amigo le pregunta a la mamá de mi hija le dice cómo se llama el pastor de la iglesia donde ustedes iban porque mi hija con la mamá iban a una iglesia evangélica desde los 12 años y ella desapareció con 18 años 11 meses exactamente el 21 de agosto del 2012 cumplía 19 años entonces cuando pusimos el nombre del pastor no pasó nada en este programa pero cuando le dice y el pastor de la juliana el pastor de jóvenes cómo se llama Jonathan Patricio Carrillo Sánchez cuando le puso en ese programa Maya Special le dio enter la foto que Juan Solano le envió a la juliana se desprende de la pantalla y se pega al nombre de Jonathan Carrillo así lo pudimos descubrir Juan Solano era Jonathan Patricio Carrillo Sánchez el pastor de jóvenes de la iglesia donde asistía mi hija él era desde ahí empezó este trajinar ya con él ya con el nombre ya con el nombre entonces llevamos a la fiscalía y le dijimos bueno ya lo tenemos ya sabemos quién es ahora actúen fue un viacrucis llevarlo a la fiscalía cuando lo llevamos a la fiscalía él negó que era Juan Solano dijo no yo no soy Juan Solano fue un viernes pero después dijo que Dios lo iluminó y el día martes regresó a hacer la ampliación de la versión de la versión y ahí aceptó ser Juan Solano dijo yo soy Juan Solano abrí esa cuenta para aconsejarla a Juliana y además ella llegó el 9 de julio del 2012 ella llegó a mi oficina en el instituto de la meritocracia donde trabajaba contratado llegó y dice que le pide la máquina para enviar un mensaje al Facebook y que le pidió 10 dólares para regresar y la pregunta fue Cleber ¿por qué no nos llamó a decirme aquí está Juliana ya eran dos días que y ellos sabían que estaba desaparecida sin embargo dice que le pidió en secreto de confesión cosa que los evangélicos no tienen no tienen después en la investigación que hizo la fiscalía el IP de la máquina donde recayó de donde salió el mensaje el 9 de julio recayó a la máquina de Jonathan Patricio Carrillo al instituto de la meritocracia ella nunca llegó no llegó porque ahí hay cámaras la investigación que hizo la policía no llegó ella jamás el 9 fue simplemente una mentira de él porque el que escribió el mensaje fue él por eso bloqueó la señal también ella no llegó jamás para entrar ahí se entra con tarjetas y habían cámaras no hay videos la otra cosa es que el 5 de julio mi hija bajó de la casa y lo encontró a unas 3 4 cuadras de la casa a este Jonathan el 5 el día 6 de julio lo encontró la mamá en el mismo lugar el día sábado 7 cuando Juliana desapareció mi estimado Cleber las dos todos lo encontraron a Jonathan en el mismo lugar ¿qué hacía este sujeto ahí merodeando la casa por 3 días seguidos? hay muchas interrogantes lastimosamente con todas estas evidencias la fiscalía no ha actuado ni la policía nacional la policía nos ha entregado toda la investigación nos han dicho de nosotros ya en las manos de nosotros ya no está nada todo tiene la fiscalía todas las pruebas indiciarias las tiene que son suficientes para proceder a la investigación de este caso sin embargo los fiscales que han dicho queremos pruebas contundentes y este último cobarde que se llama Jorge Flores dice que quiere pruebas contundentes ¿este Jorge Flores quién es? es el décimo fiscal que pasó por el caso de mi hija o sea el fiscal está pidiendo pruebas contundentes ¿a quién? son ellos los obligados a encontrar las evidencias de estos casos lamentables en el país han pasado más de cinco años en el caso de Axalón de la desaparición de su hija un dolor enorme para su familia completamente entendible eso entendido pero casos como el de Axalón hay miles en el país yo le hago un llamado a todo el pueblo ecuatoriano a las autoridades hoy están sufriendo este viacrucis muchas familias en el país pero mañana puede ser cualquiera de nosotros no estamos libres dentro del estado ecuatoriano de que en cualquier momento tengamos que vivir un viacrucis como el que ha vivido Axalón y miles de familias dentro del estado ecuatoriano todos tenemos que hacer fuerza común causa común y exigir a las autoridades del estado ecuatoriano al gobierno nacional a la fiscalía que actúen de una vez por todas para que se dé respuestas a miles de familias que han perdido un ser querido no sé si quiere decir algo más sobre este tema estimado Axalón porque luego pasaríamos a conversar a ver qué es lo que estamos haciendo desde la asamblea nacional para poder investigar sobre los hechos lamentables que hemos vivido en el país Cleber para complementar esto yo he tenido ya reuniones también con el fiscal Vaca él está consciente de todo el caso y me ha pedido que le dé un poco de tiempo yo le dije fiscal cinco años he esperado así que tómese los meses que usted me pide yo sí quisiera creer de que algún día la luz tiene que brillar yo creo que es hora ya de que tantos familiares miles de familiares que seguimos este camino y ya es hora de que vayamos encontrando las respuestas que queremos encontrar yo me atrevo a pensar de que de que con el respaldo que hoy tenemos de la policía porque ellos están pendientes de de este caso y yo estoy seguro que algún momento ya hoy tenemos una nueva fiscal que se llama la doctora Mayra Soria yo tengo confianza Cleber de que con ella Dios quiera estos casos en especial hablo del de mi hija Dios nos ayude porque el tuyo es terrible el tuyo y el de miles de desaparecidos así mismo y bueno y hacemos un llamado a las autoridades al presidente de la república no escatime esfuerzos ni recursos económicos utilice los mejores recursos económicos porque casos como este son terribles yo entiendo como debe sufrir una familia cuando tiene un ser querido desaparecido compraron por millones de dólares equipos para perseguir a aquellos que pensábamos diferente para espiar a aquellos que pensábamos diferente para interceptar nuestras llamadas esos equipos policía nacional fiscalía general del estado gobierno nacional utilicenlos para obras buenas como por ejemplo buscar a los desaparecidos aquí en el país estimado Axalón tú ya desde la asamblea nacional ganaste en el 2017 ahora eres legislador del estado ecuatoriano y ya como legislador debes preocuparte no solamente por el caso tuyo en particular sino por los miles de casos aquí en el país conozco que estás haciendo una actividad ¿cómo está basando esa actividad? ¿en qué radica? ¿o qué es lo que estás haciendo desde el parlamento nacional? Cleber eso es importante porque mira yo ni siquiera me he apropiado solamente del caso de mi hija no, al contrario desde que la ciudadanía de Zamora Chinchipe me dio la oportunidad de estar como legislador pues estoy y he abierto los brazos para todos y les he dicho a todos bienvenidos luchemos juntos hemos hecho parte de una asociación que se llama Asfadeca y otras que tienen otros nombres y bueno sin embargo desde ahí el día de mañana tenemos un foro en la asamblea en el salón José Mejía Lequerica donde aprovecho la oportunidad para invitar a la ciudadanía para que nos acompañen mañana y para que escuchen nuestras propuestas con la finalidad de que las autoridades mi estimado Cleber nos den a saber qué es lo que están haciendo qué es lo que no están haciendo qué falta o si no están haciendo nada que sean valientes también y nos digan ¿saben qué? en siete meses del nuevo gobierno no estamos haciendo nada entonces sabremos a qué atenernos y para buscar nuevos derroteros el día de mañana nos ha confirmado la ministra de justicia estamos con el también el defensor del pueblo el ministro del interior también envía a su delegado y así tenemos otras personas otros panelistas también la de derechos humanos el Simón que nos acompañará en el día de mañana estoy trabajando en la reforma del artículo 84 del COIP con la finalidad de que se tipifique mi estimado Cleber la desaparición involuntaria como delito eso no está ese es el vacío que hay en la ley y producto de eso muchos fiscales no le ponen asunto ¿por qué? porque no está tipificado la desaparición involuntaria en este caso para personas particulares porque sí está tipificado para lo que corresponde a trabajadores públicos o en el caso también de secuestro ahí sí hay tipificación pero no en personas particulares entonces eso es lo que buscamos y eso es lo que también mañana les daré a conocer un borrador que ya lo presentaré en los siguientes días en la Asamblea Nacional y también hay otros familiares que están armando otros proyectos también para que vaya en beneficio de los desaparecidos yo soy de las personas de que venga de donde venga todo todo lo que tenga que venir cuántas reformas tengamos que hacer al COIP cuántos proyectos de ley en beneficio de los desaparecidos bienvenido sea porque como conoces mi estimado Cleber la ley no tiene carácter retroactivo así es y por tal motivo a lo mejor a muchos no nos cogerá esa situación si logramos que se aprueben pero a futuro ojalá Dios quiera que nunca más nadie en el Ecuador yo quisiera que pase este tipo de cosas llegar a la casa a encontrarte con el cuarto de tu hija donde aún está el cuarto de Juliana ahí como ella lo dejó entendible perfectamente lo que pasa con Axalón y con miles de familias en el país realmente es duro lo que vivimos dentro del estado ecuatoriano hacemos una vez más un llamado al gobierno nacional a todas las autoridades un llamado al pueblo ecuatoriano a sumarnos en esta lucha y claro acompañar a Axalón y a todos los familiares de los desaparecidos en esa pelea que ellos vienen desarrollando desde hace varios años y que lastimosamente no ha habido respuesta desde el gobierno central ni desde las autoridades seccionales yo quiero ser yo quiero aparte de darles mi solidaridad a todos los familiares de las personas desaparecidas aquí en el país quiero manifestarles de que tengamos un poco más de cuidado que le pongamos un poco más de atención a nuestros hijos es fundamental de que estemos pendientes qué es lo que pasa con ellos qué es lo que pasa con las redes sociales muchos de los casos muchas de las apariciones empiezan por ahí desde las redes sociales así que padres madres de familia tengamos un poco más de cuidado estemos más pendientes porque nadie está libre que pueda pasar con nuestros hijos lo que ha pasado con Axalón con tu hija y con miles de desaparecidos una vez más mi solidaridad con todos los familiares desaparecidos en el país y conmigo luego de agradecerle a Axalón por haber estado con nosotros haber compartido su experiencia y muy amarga por cierto muy triste muy dolorosa quiero decirles que conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en un nuevo programa de Sin Mordaza Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza la verdad desde un punto de vista imparcial sin temor y de frente con la conducción del ingeniero Cleber Jiménez Sin Mordaza